Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y bienvenidos otro día más a un riguroso directo como el que tenemos aquí hoy, retransmitido en multiplataforma. Estamos ahora mismo activos desde Facebook, desde Instagram, Baualife, YouTube, Odyssey y otras muchas más. Así que os recordamos que si queréis disfrutar cada día de nuestro contenido de manera más extensa, podéis suscribiros a nuestros canales y también seguirnos en las redes sociales. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y quiero presentaros, quiero dar paso ya a nuestro invitado de hoy. Vamos a estar compartiendo este espacio con Pedro Amorós. Os lo voy a presentar un poquito, os cuento un poquito sobre él. Por su larga trayectoria en los medios tanto en prensa escrita como en radio y televisión, es uno de los periodistas del mundo del misterio más conocidos en Europa. Además es PhD en ciencias parapsicológicas por la Escuela Superior Internacional de Bruselas. Durante más de 30 años se ha dedicado a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración pragmática de la existencia de una posible vida después de la muerte. En la actualidad está especializado en el estudio de la psicofonía y es considerado uno de los investigadores más rigurosos y serios del mundo. Bueno, vamos a estar tratando este tema con Pedro, que nos trae hoy el misterio de las psicofonías. Vamos a ver qué tiene que contar. Le vamos a dar, por supuesto, la bienvenida. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Bienvenido a Mindalia. Pues encantado, Laura, de estar aquí contigo. Por supuesto, gracias por estar ahí. Gracias a todos los espectadores y todos los oyentes por intentar aguantarme, aguantarme un poquito durante un rato para hablar de uno de los misterios más alucinantes que creo que yo me he encontrado en mi vida. Bueno, yo soy escritor, soy investigador esencialmente, pese a lo que es mi currículum de laboral y de mis estudios, de mi carrera y todo eso, y he centrado durante muchísimos años, muchísimo tiempo, lo que es el mundo de la llamada transcomunicación instrumental, que no es ni más ni menos que es una especie, digo especie, intentándolo decirlo bien, de disciplina que estudia la posible comunicación con otros estadios de vida, con otros estadios de existencia que bien podríamos denominar más allá. Y esto es precisamente lo que a mí me ha movido durante mucho tiempo de mi vida. Empecé con 12 años y bueno, pues hasta la fecha, que llevo ya muchos años, pues casi 30 años o más de 30 años de mi vida dedicado al mundo de las psicofonías dentro de lo que es este aspecto. Bueno, pues he trabajado mucho con muchos investigadores, pues de la talla de buenos amigos que ya nos dejaron, como por ejemplo mi querido Sinesio Darnell Huerta, una persona que a mí me ha enseñado mucho. Yo he intentado aprender de muchas personas, tanto en la divulgación como en el estudio y la investigación, ¿no? Sinesio Darnell fue uno de los grandes pioneros dentro del mundo de la psicofonía, con otro querido amigo en España, con otro querido amigo mío, un compañero, una persona a la excepción, un profesor, y no hablo ni más ni menos que el profesor Germán de Argumosa y Valdés, una persona que fue, digamos, el introductor de la psicofonía en España a través de unas investigaciones que se realizaron en una población llamada Belmez de la Moraleda y que a todo el mundo nos sonará por esas famosas caras que he tenido el gusto de investigar desde hace ya 24 años o 25, que llevo investigando el fenómeno prácticamente desde que empezaron a cambiar algunas de las evoluciones. Estamos hablando de un fenómeno que ocurrió el 23 de agosto de 1971 en una pequeña casita de un pueblo muy chiquitín que se llama Belmez de la Moraleda, en el que, bueno, pues en el suelo dispersas empezaron a aparecer pues un montón de caras, rostros, efigies, cuerpos, signos e incluso algunas letras en el suelo a forma de lo que nosotros llamamos teleplastia. A condición de esto, el profesor Hans Bender fue invitado de la Universidad de Friburgo y Visgovia, fue invitado por Germán de Argumosa a realizar unas pruebas allí para que viese el fenómeno en sí paranormal y ahí fue cuando realmente se empezó a hablar de psicofonías en España. Pero nos está escuchando mucha gente del mundo, de muchos puntos del mundo y que evidentemente sí que tiene una trayectoria, ¿no? Pese a que en lengua hispana la palabra psicofonía no está bien dicha. Y digo esto porque será una de las posibles preguntas que muchos de vosotros os estaréis planteando, porque se le llama psicofonías. Germán, mi querido Germán de Argumosa, ya les bautizó como parafonías porque realmente se trata de sonidos paranormales y de algún modo que nos lleva a pensar que es algo que no es de este mundo, que posiblemente sea de origen trascendental. Pero la historia nos relata que desde el año 1956 de un famoso experimento que se realizó por Raymond Bailes en el que a través de un médium él pensaba que se podían llegar a transmitir lo que eran las ondas mentales que quedaban grabadas en un disco de 72 revoluciones, de esos de vinilo de toda la vida, ¿no? Algo que evidentemente está demostrado arduamente que no se produce, ¿no? Sin embargo, al producirse lo que es una interacción psíquica y una interacción sonora desde los vocablos psicofonía es cuando realmente se empieza a bautizar este fenómeno. Pero fue concretamente el 12 de junio de 1959 cuando un documentalista, un entusiasta prácticamente de todo, una persona yo creo que excepcional para su época, llamado Friedrich Jurgensen, aparece en el mundo de la parapsicología mientras que estaba intentando grabar el canto de unos pájaros en el alféizar de una pequeña cabaña que se encontraba muy cerquita en un lago, muy cerquita de donde él vivía. De repente empezó a grabar y escuchó como una cascada de agua a caer. Bueno, él se extrañó, pensó que su pequeño aparato no estaba grabando bien, que tenía una interferencia y de repente empezó a grabar unas voces que en noruego y en letón se dirigían a él hablando del canto de los pájaros. Claro, él estaba grabando el canto de los pájaros con un micrófono y de repente unas voces allí, en esa cabaña, bueno, pues hablando del canto de los pájaros. Dijo, aquí hay algo que no funciona bien. Esto ocurrió el 12 de junio del año 1959, poco después de lo que eran los experimentos de bailes, en el cual, bueno, pues ya se anteponía lo que era el nombre psicofonía, ¿no? Y se dio cuenta de que era posible que las voces de Radio Luxemburgo se introdujesen, perdón, dentro de lo que era la banda de recepción de su pequeño UR por 4000L, que era un aparato de estos de bobina abierta, que tenían grandes carretes, que grababa, ¿no? Y que tenía una gran fidelidad. Bueno, mandó revisar el aparato, volvió otra vez al sitio, se asesoró muy bien de que estuviese solo en el pequeño bosque, cosa que así fue, y de repente volvió otra vez a grabar algo, ¿no? En este caso fue una especie de trompeta, de estas trompetas que anuncian como la entrada de los, en los antiguos reinos medievales, ¿no? De los reyes y de los, y de estas personas, y realmente fue un poco la antesala de ese descubrimiento de la psicofonía. Esto, esto fueron los inicios, ¿no? Jurgenson empezó a investigar, se dio cuenta de que efectivamente había voces que parecían hablar, hasta que un día, un año y medio, más tarde de su descubrimiento, estaba tranquilamente y de repente escucha una voz que para él era muy familiar. Era la voz de su madre, la voz de su difunta madre, que le hablaba y terminaba llamándole Friedel, Friedel, mi pequeño, nosotros estamos bien, papá está bien, Eli está bien, bueno, familiares suyos que se habían preocupado. Ahí fue cuando se produjo la ruptura de control de Jurgenson, Friedel Jurgenson, cuando se dio cuenta de que muy probablemente, según su criterio, estaba hablando con los muertos, con los difuntos, ni más ni menos. Tanto es así, que él empezó a creer que prácticamente muchísimos de los ruidos que le envolvían estaban camuflados con psicofonías, ¿no? De hecho, él pensaba que se estaba volviendo loco porque oía psicofonías prácticamente por todos los lados. El caso es que, bueno, pues pasó el tiempo y otros investigadores se acercaron un poco a la comprensión del fenómeno, como, bueno, otros muchos, todos, Rudolf, que le ayudó sobre todo con la invención de un pequeño aparato y, bueno, pues otros tantos, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión de la psicofonía tenemos que empezar a conocerlo a través de su historia. Esta es la historia, ¿no? Podría extenderme muchísimo más, empezar a hablar de John Otto, de Kiel, de otros muchísimos que envolvieron el fenómeno psicofónico hasta el punto de Valdemar Bogras, incluso en momentos donde Thomas Alva Edison inventa su fonógrafo, el cual, además, él pensaba que, bueno, siempre tenía una frase, ¿no? Y era que Edison decía, este gran inventor me refiero, decía, bueno, pues el caso es que si realmente el alma trasciende y la energía se conserva, ¿por qué no vamos a intentar poder captarla a través del tiempo, después de la muerte de alguna persona, con algún dispositivo electrónico, ¿no? Con algún dispositivo. Y así fue como inventó prácticamente el fonógrafo, no efectivamente con ese fin o con esa forma de pensar, ¿no? Pero sí que sirvió después con esos enormes tambores de cera para que personas como Valdemar Bogras, en 1908, grabase ya con el propio grabador de Edison, ¿no? El registrador, bueno, grabase unas primeras voces extrañas. Pero el fenómeno de la psicofonía empieza a ver ese camino. Hay muchos investigadores a lo largo de todo el mundo que se empiezan a dar cuenta de que con grabadores y con dispositivos, no con teléfonos, con dispositivos de estos de bobina abierta, empiezan a registrar voces que parecían salir un poco de la nada, voces que se quedaban grabadas y sobre todo voces que respondían coherentemente a las preguntas efectuadas por los propios investigadores. La psicofonía se abría camino, la psicofonía aparece poderosamente y son muchas las personas de ciencia las que nos introducimos, puesto que yo me considero científicista total y bastante escéptico dentro de lo que cabe. Dentro de lo que podríamos llegar a investigar como un mundo posiblemente trascendental que intenta comunicarse con nosotros, ¿perdura el alma después de la muerte? ¿Existe algo un poco más allá que nos haga pensar que hay voces que se intentan comunicar con nosotros? ¿Será concretamente el mundo de los difuntos lo que intente ponerse en contacto con nosotros? ¿Por qué se producen estas cosas? Yo creo que vuelvo a hoy decir lo que es una psicofonía. Una psicofonía es una voz paranormal, una voz que intenta responder coherentemente con una palabra, una respuesta que tiene mucho que ver con la pregunta que el experimentador realiza. A mí me gustaría poneros algunos ejemplos, sobre todo para que podáis escuchar algunas de las grabaciones de las que hago mención. No sé si Laura tendrá preparada, creo que sí, seguro. Está ella ahí atenta con todas sus cositas, gracias Laura. Tenemos una primera psicofonía, la cual yo he bautizado como Whiteside Dead y es concretamente una historia verdaderamente alucinante. Yo recuerdo que estaba investigando a través de un sistema que se llama Transradio, es decir, mediante aparatejos de radio como estos que podéis ver sutilmente por aquí, si el control lo permite, en el cual, bueno, pues el experimentador pregunta y algo desde algún lado modula una frecuencia, por supuesto coherente, es decir, controlada por el experimentador y algo le responde. Yo pregunté que si me podían dar un mensaje desde el mundo de los difuntos, así tal cual, ¿vale? Y hay una voz que en inglés, perfecto inglés, me dice Whiteside Dead, la traducción sería, ¿por qué nos llamas muertos? Realmente nos pone en juego y nos pone en jaque todo el nivel de creencias. Pero Laura, si te parece, vamos a escuchar Whiteside Dead, que creo que está repetida varias veces. Vamos a escucharlo. Pues ahí la teníamos. Yo creo que huelgan las palabras. Se escucha perfectamente y si no, después, cuando termine el programa, pues podéis rebobinar hasta este punto y volver a escucharla. Pero es indudable que hay una voz, una voz así, tipo masculina, que nos dice Whiteside Dead ante la pregunta de si podéis dejarme un mensaje desde el mundo de los difuntos. Y esto lo que me hace reflexionar es si realmente se acaba todo cuando se acaba la vida. ¿No resultará que hay algo detrás de todo esto que nos está esperando? Insisto que la diferencia entre lo que es un psiquismo y una psicofonía es lo material. Yo sé que en la vida tenemos que ser poco materiales, pero a veces las pruebas nos ayudan a comprender ciertos fenómenos que se producen a nuestro alrededor y una psicofonía de este modo nos tiene que llevar a comprender que hay algo físico que ha interactuado en ese mundo, en ese otro lado. Claro, aquí surgen muchas preguntas. Muchas preguntas que nos llevan a algunas respuestas. Porque yo creo que lo que todo el mundo nos preguntamos en un momento dado es si existe la vida después de la muerte. ¿Por qué? Me responden, ¿por qué nos llamas muertos? ¿Acaso es que no están muertos? ¿Acaso es que están vivos? Y somos nosotros los que a lo mejor bueno, ya sabéis, la película de los otros, no voy a decir nada más para no hacer spoilers, pero ¿no será que a lo mejor no hemos comprendido algo? ¿No será que vivimos en un mundo ultradimensional distinto? Fijaos, vamos a poner otra grabación en la que yo, mediante también el sistema de Transradio, es la número 3 Laura, la que vamos a preparar ahora. Yo pido que me den un mensaje desde el mundo de los muertos, ¿vale? Está grabada en otro momento, en otro día, con mis aparatos también, pero yo insisto, pregunto, dadme un mensaje desde el mundo de los muertos, perdón, desde vuestro mundo, desde vuestro mundo. Y hay una voz clara, como con un acento en portugués, que dice rápidamente, dice lo siguiente, directo de los muertos, y a continuación una voz de mujer muy rápida, dice, y no son todos los que están. Laura, vamos a escucharla. Directo de los muertos, y no son todos los que están. Insisto, que después podéis volver otra vez, rebobinar y revisualizar este pequeño fragmento. Es alucinante. Estas dos pruebas, simplemente yo tengo aproximadamente unas setenta y tantas mil fichas de psicofonías abiertas. Estas dos pruebas de audio ya solamente nos rompen los esquemas a comprender si realmente la psicofonía es una comunicación trascendental. Yo he tenido la oportunidad de grabar muchas voces psicofónicas, muchas que responden a momentos, y muchas veces nos vamos a realizar investigaciones a lugares. Ella es sensitiva, ella tiene determinado tipo de facultad psíquica para poder percibir ciertas cosas. Yo soy una piedra, lo siento, no, no, no. Sí, yo creo que todo el mundo sentimos, ¿no? Pero hay personas que tienen desarrollada más la facultad, esa hipersensibilidad, ¿no? Marta lo tiene, pese a que es muy escéptica, pero Marta lo tiene, y nos hemos dado cuenta muchas veces de situaciones que nos envuelven, ¿no? O sea, momentos en los que ella percibe ciertas cosas. Ella es radiestesista y, bueno, pues utiliza sus péndulos para, péndulos de radiestesia y sus varillas para detectar ciertas energías en muchos puntos, ¿no? Lo podéis ver en la aventura del misterio como se desarrolla un poco la trama de nuestras investigaciones. Ella realiza una cosa que se llama la teleprospección. Ella primero, dentro de, con sus aparatos y con su enorme tableta gráfica, selecciona un punto concreto donde luego vamos a investigar y aparecen fenómenos, aparecen cosas raras, ¿no? Cosas que parecen salidas de nuestro tiempo. Cosas que ella me dice, Pedro, has de ponerte aquí a investigar y... Entonces, yo me pregunto si realmente existe una especie de interconexión sensorial con lo que es una persona sensitiva como es Marta y como lo que es un lugar propiamente dicho lo suficientemente impactante e imponente para realizar lo que es una psicofonía, ¿no? O sea, por ejemplo, en la última aventura del misterio que subimos, nos metemos en una especie de fábrica abandonada del siglo XVIII. Caramba, además de descubrir un extraño símbolo, bueno, pues obtenemos algunas psicofonías alucinantes. ¿Dónde están esas voces? ¿Han quedado ahí atrapadas? Yo no lo creo, no lo creo. Y he sido un gran estudioso del tema de la impregnación vibracional e impregnación ambiental, ¿no? Son dos puntos distintos, dos matices diferentes que nos conducen a pensar que puede llegar a quedar una energía plasmada en un lugar. Sabemos una cosa y es que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Seguro que lo habréis pensado. Bueno, pues esto es así. Esto físicamente es así. Es el primer principio de conservación de la termodinámica. Podríamos apuntarlo, ¿no? Y la conservación de la energía realmente lo que nos lleva a pensar es que la energía no se crea ante nada, que simplemente hay una transformación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esas voces se quedan ahí? ¿Por qué cuando nos vamos a experimentar en distintas casas parece como si arrancáramos de las paredes de los muros esas voces que nos responden, que nos dirigen? No sé, yo me planteo muchas veces que esto sea de otro tiempo, de otro momento. Y hablando de otro tiempo, yo ahora estoy investigando, que sé que yo me enrollo mucho, Laura, ya lo sabes. O sea, tú avísame cuando me enrollo mucho, pero bueno, yo he estado planteando últimamente algunas investigaciones que realizo en Belchite, Belchite concretamente. Para mí Belchite tuvo un antes y un después en el año 1999. Cuando yo después de haber negado categóricamente que una psicofonía pudiera quedarse grabada en una piedra, bueno, pues y hablando de las psicofonías de un buen amigo mío, que es Carlos Vodanich, al cual le envío un saludo muy fuerte desde aquí, pues nos colocamos varios investigadores y a las dos de la mañana, insisto, dos de la mañana, cuando Belchite es simplemente un pozo de silencio, porque está el Belchite antiguo, donde se terció esa famosa batalla de Belchite que todo el mundo recordará en tiempos de la guerra civil, donde se produjo una matanza brutal. Algunos hablan de siete, ocho, nueve mil muertos en una pequeña población chiquitita, chiquitita. O sea, fijaos lo que es eso, confrontamientos de la época. Y yo recuerdo que cuando Carlos Vodanich fue allí y dice que grabó unos sonidos que parecían de una guerra y tal, yo grabé una cosa muy rara después de haber negado todo aquello. Me pasó como al apóstol, después de haber negado tres veces aquello, bueno, pues resulta que antes de que el gallo cantase, pues se había sumido en el error, en el error más dramático y catastrófico, como negar a Cristo en este caso. En mi caso, yo me di cuenta de que en un fragmento de grabación, junto con mis compañeros, analíticos todos, quedó grabado un picado de un avión lanzando una bomba. Yo no podía dar crédito a aquello. Digo, esto es imposible. En el canal mío podréis observar la psicofonía de la que os hablo. Pero hoy os he traído una aquí, que Laura la tiene que tener ya preparadita, que es la número dos, Laura, que tiene que ver con esto. Y tiene que ver con posiblemente saltos espaciotemporales, que tiene que ver, muy posiblemente, con una especie de línea paralela que el tiempo desarrolla a nuestro lado. Nosotros, como seres humanos, vivimos un continuo espacio-tiempo, una línea del presente continuo, que tiene un pasado que recordamos, pero que tiene un futuro que no vemos. Entonces, me pregunto yo, si esto es real, ¿podremos acceder a esas otras parcelas de otro tiempo, de otro momento, de otro salto espaciotemporal, de otros multiversos posiblemente? La respuesta no la sé, ni la sé yo, ni la sabe nadie, pese a que grandes y grandes eminentes científicos, como es Edward Witten, que fue el unificador de las cinco teorías de supercuerdas de la física cuántica, podríamos decir, o incluso Stephen Hawking, con el planteamiento hipotético, teórico, de lo que era la física conceptual, que pretendía comprender la existencia de multidimensiones, de multiversos, de espacios multidimensionales, hasta once dimensiones, en la que posiblemente el tiempo formase parte de una dimensión más. No lo sé. El caso es que, vamos a poner este ejemplo, Laura, en el cual yo estoy en una casa, concretamente en el Ralenco, en la población de Lécera, muy cerquita de donde estaba el frente de la batalla, en Belchite, a siete kilómetros, y concretamente ahí era donde se hospedaba uno de los mandos del bando republicano, uno de los bandos confrontados en esta batalla. Y esto me lo dijo el propietario, también tenemos un vídeo en el cual se muestra todo esto. Y claro, hay un momento en el que aparece una bodega, una bodega en la que se escondía la gente del bando republicano cuando venían a atentar, a guerrear en este caso. A mí me pareció extraordinaria esa bodega, ya la podréis ver. Y pregunté, cuando volvimos con un grupo de investigadores, cinco de la mañana, silencio sepulcral, ya lo veréis, yo pregunté qué pasó en esta bodega. Concretamente, y no se hace de esperar, aparece como un brazo, como lanzando una granada y una explosión tremenda. Os aseguro, os aseguro, que ni yo, ni nadie de los que ahí estábamos, todos investigadores, cinco concretamente, oímos nada, nada en absoluto. Y sin embargo, fijaos, vamos a poner la Laura, es la número dos. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. La verdad es nada. Gracias. Ahí la teníamos. Es una explosión en toda regla. Algo que de verdad un poco nos hace pensar que de dónde ha salido esa explosión. Yo tengo un buen amigo que es perito en armamento e incluso se atrevió a decirme por el tipo de explosión, de deflagración que hace, qué tipo de granada fue. Pues parece que ni más ni menos era una granada de tipo Lafitte. Yo no lo sé. Simplemente hablo por parte de este perito que parece explotar lo que es el exterior de un refugio. En fin, esto es lo que nos plantea la posibilidad de que estemos jugando, barajando con algo a través del tiempo. Hemos escuchado algunas psicofonías, hemos escuchado un poquito la historia de lo que es el fenómeno psicofónico y bueno, pues esto que nos hace comprender un poco la posibilidad de que algo perdure en el tiempo. De que algo un poco más allá intente comunicarse con nosotros. Quiero deciros una cosa. A lo largo del tiempo yo he estado muchos años investigando. Muchos. Sumadle a esto que yo soy bastante escéptico. Sumadle que a mí me gusta demostrar las cosas. Sí, soy muy susceptible y además que, no sé, me dejo impresionar en algunas ocasiones. Pero eso no quita para que yo sea bastante escéptico. Algo debe haber. Solamente, solamente una de las grabaciones que fuese reales, de las miles y miles y miles de psicofonías que hay, ya me daría a mi pie a pensar de que algo en ese otro lado intenta comunicarse con nosotros. Y si algo intenta comunicarse, es indudable que tiene inteligencia. Y si esa inteligencia está ahí, y ellos dicen que parten de los muertos, ¿quiénes son? Ahí os lo dejo para que reflexionéis y como siempre me gusta deciros, sacad vuestras propias conclusiones. Bueno, Pedro, cuanto menos impresionante, ¿no? Todas esas psicofonías que hemos escuchado aquí en riguroso directo. Gracias también por tu conferencia, por formar parte una vez más de esta pequeña gran familia de Vindalia, del que ya eres un integrante también. Y bueno, justo antes de pasar a las preguntas, vamos a dar una breve, muy rapidita información sobre Vindalia. Y es que queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la Escuela Neurocoach Ancestral. Podéis encontrarles en escuela.neurocoach-ancestral.com. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Pedro Amorós. Vamos entonces, Pedro, si te parece, a responder algunas de las preguntas. Tenemos a muchísima gente activa aquí contigo. Tenemos también con nosotros a Marta, sí, que está ahí también en nuestro chat participando. Y bueno, vamos a comenzar en este caso con la pregunta de Marsol Rodríguez. Nos está viendo desde YouTube y nos escribe desde Argentina. Nos dice, es normal oír voces constantemente y más cuando estoy en una llamada y tengo muchas interferencias. Son algo extrañas a la cual me estoy conectando. Me sucede más con personas que me han herido. ¿Qué podemos decirle a Marsol? Interesante, interesante. Bueno, es un caso, todos los casos hay que estudiarlos, hay que investigarlos un poco para poder llegar a una conclusión. Pero sí hay personas que tienen una sensibilidad especial. Yo me decantaría más por esa sensibilidad de la que yo hablaba antes, que es posible que roce lo que es el aspecto mediúmico, que roce lo que es la diferencia mediúmica. Yo le aconsejaría a nuestra amiga Mar que, bueno, intente de algún modo acercar un teléfono con alguna aplicación de estas gratuitas que hay para registrar el sonido e intentar obtener alguna voz. Pero en lugar de hablar con otra persona, yo le aconsejaría que se autopreguntase cosas. Es decir, ¿quién eres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? A ver si realmente hay algo que, bueno, pues, se intente poner en contacto con ella. Yo estaré dispuesto, estaré encantadísimo de intentar echaros una mano, echarte una mano, Mar, para comprender si realmente se te ha producido alguna grabación psicofónica. Y después de esto, evidentemente, hablar un poquito más en profundidad del caso. Pero no se puede descartar nada. Sí, es probable. Vamos con la pregunta de Lucero Romero. Nos está viendo desde YouTube y nos escribe desde México. Nos habla de esos vídeos donde se escuchan trompetas en el cielo y nos dice si a través de tus dispositivos, Pedro, has oído algo similar y que nos des tu opinión al respecto. Te dice gracias y saludos. Bueno, te refieres al hum, el famoso zumbido. Sí, además tengo dos o tres vídeos dirigidos expresamente al zoom, donde se pueden escuchar en un directo con nuestra amiga Carol, una estudiosa del fenómeno, donde realmente, bueno, pues, se escuchan estos sonidos extraños grabados en multitud de lugares. Mira, te voy a hacer una referencia. Los sonidos del hum son sonidos ultra bajos, ¿vale? Hay dos tipos de sonidos. Esas famosas trompetas, como tú dices, que parecen chirridos, que parecen arrastrar metales por las calles y demás en mitad de la noche. Y luego, por otro lado, bueno, tenemos unas frecuencias que ya están más cerca de lo que nosotros comprendemos como ese zumbido, que son infra bajas. Están rozando los 80 hercios. Para que te hagas una idea, un micrófono como este, en el que yo estoy hablando, perdón por haber tocado el micro, pero bueno, un micrófono como este, pues, está aproximadamente registrando entre 20 y 20.000 hercios, ¿vale? No creo que nadie podamos escuchar 80 hercios así como así, al igual que tampoco 20.000. Se dice que el ser humano escucha hasta 20.000 hercios cuando nace, ¿no? Hoy en día, yo no me quiero hacer una audiometría porque esto me asustaría, pero porque dejaríamos de oír, ¿no? O sea, hay programas que sí que detectan esto, pero es difícil poder llegar a grabar algo que se produce esporádicamente y encima con unas frecuencias tan bajas. Aún así, sí, se ha grabado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, por tu respuesta. Vamos ahora con la pregunta de María. Nos escribe desde España, nos está viendo en YouTube y nos pregunta si has podido sacar fotografías de donde vienen las voces, me imagino que se refiere a las psicofonías, y que si es así, sí se vio algo en ellas. Uf, acabas de poner el dedo en la llaga. A ver, a mí la fotografía me apasiona. Yo he sido siempre de los que cuando van a las investigaciones, ahora ya no lo hago tanto, ¿eh? Porque ahora ya utilizo una cámara que lo ve todo. Y sí, tenemos, es muy importante esto que voy a decir. Tenemos que distinguir dos tipos de fotografías. Las que nos parecen que son errores y las que realmente creemos que son errores. Hay fotografías extrañas. Yo, que soy investigador y persigo un poco ese tipo de fenomenología, me las he encontrado. A lo largo de mi vida, pues, yo habré disparado millones de fotografías, ¿no? Solamente en cuatro o cinco he obtenido algo raro. Fijaos, he disparado millones, solo en cuatro o cinco he obtenido algo raro. Y, por supuesto, creo que he fotografiado un fantasma, como es el caso del preventorio de aguas, en el cual aparece una imagen fantasmal de un monje con un niño en brazos. Y no lo digo yo, lo dicen los analistas que han estudiado esta fotografía, ¿no? También la podéis ver en mi canal. Ese tipo de fotos aparecen un poco basándonos en el espectro visual que tiene una cámara. Un CCD de una camarita como la de un teléfono móvil, ¿vale? O cualquier otro tipo de, bueno, pues cámara, una cámara normal, tiene una visión mucho más amplia de lo que es el espectro del ojo humano. Nosotros no vemos ciertas cosas. Sin embargo, una cámara sí, porque el CCD tiene una capacidad de visión mucho más amplia. Nuestro ojo es reducida, ¿vale? Una abeja es capaz de ver el ultravioleta. Otros insectos son capaces de ver el infrarrojo. Nosotros estamos en una zona intermedia. No vemos ni una parte ni la otra. Y eso no significa que no exista, porque las abejas y los bichos lo ven. Y se ha demostrado. Y con visores térmicos de varias generaciones que hay, se pueden llegar a ver la longitud de onda infrarroja que el cosmos nos arroja, ¿no? Con lo cual, yo voy a resumirlo todo en dos frases. Cuidado, porque hay fotografías que nos pueden llevar a error. Pero el caso de no ver no significa que no haya. La ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Nuestra labor como investigadores tenemos que investigar. Es esa. Y ahí es cuando vamos a encontrar algunas de las respuestas. Ojo con esos famosos orbes, los orbes famosos. No todo es lo que parece. No todos son orbes de tipo paranormal. Hay algunos que personalmente creo que sí, pero hay otros, la gran mayoría, que son insectos, que es polvo, que es polen, que son partículas en suspensión. Y esto nos puede hacer creer a la persona que no conoce bien de lo que se habla. Nos puede hacer creer que son fantasmas, que son espíritus. No, no. Hay algunos que sí y otros que no, pero hay que distinguirlos bien. Más o menos es un poquito eso. Bueno, Pedro, pues hasta aquí la parte de preguntas. Me gustaría aprovechar para saludar también a la gente que ha estado activa con nosotros en este directo. Desde Florida, desde California, los Estados Unidos, de América Argentina, Panamá, Costa Rica, Arizona, también Nicaragua. Bueno, muchísimos sitios. He podido recoger algunos de ellos. Y justo antes de darle paso nuevamente a Pedro, vamos a recordar una breve información sobre Mindalia, que es de utilidad para todos. Aprenderéis herramientas del poder del chamán moderno con Brujito Maya en este taller que vamos a tener el 21 de enero del 2022 en Mindalia.com. En este taller se van a tratar la cosmovisión andina, las herramientas del chamán, el linaje sagrado, los animales totémicos, así como el despertar de los dones chamánicos. Recordad que si no podéis asistir en directo también vais a poder disfrutarlo en diferido. Bueno, para más información o reservas en este taller, podéis hacerlas en www.mindaliatalleres.com. Ahora sí, Pedro, yo me gustaría quedarme contigo para que nos des un breve mensaje final y, por supuesto, para que puedas despedirte. Gracias por estar con nosotros y ha sido un verdadero placer. Pues, Laura, qué decirte, que muchísimas gracias, muchísimas gracias tanto a ti como a todo el equipazo de Mindalia, que los quiero mucho, los llevo en el corazón. Son gente que quiero, de verdad, es pura bondad lo que hay aquí. De verdad, creedme vosotros que estáis ahí detrás. Mindalia tiene que estar siempre con nosotros. De verdad, así que muchísimas gracias, Laura. Es un verdadero placer haber estado contigo. Gracias por tu gestión técnica de todo, por tu coordinación tan impoluta, por haber estado ahí. Pedro, las pruebas, esto, lo otro. Gracias, gracias, de verdad, gracias de corazón. Y a todos vosotros deciros que muchísimas gracias por haber estado ahí, atentos. Gracias a todos por esas preguntas tan interesantes. Sé que algunas se habrán quedado en el tintero. Ya tendremos ocasión y oportunidad en algún momento. Dejados ahí, que visitéis Aventura del Misterio, que le deis ahí a tope al like en este vídeo aquí de Mindalia, que bueno, que se lo merece y que, por supuesto, estaré encantado para cuando me necesitéis. Gracias, os quiero y, como yo siempre digo, gracias por existir. Gracias también, Pedro, por esas palabras que nos dedicas. Y bueno, si te parece, vamos a animar a la gente que se ha quedado sin responder esas preguntas aquí en el directo, que nos escriba también en el diferido que va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, en Mindalia Televisión Plus. Y ahí podremos estar respondiendo quizás algunas de esas preguntas que se han quedado en el tintero. Bueno, yo me voy a despedir recordándoos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que, tal y como decía Pedro, nos vais a ayudar muchísimo con ese me gusta, dejando vuestros comentarios o incluso compartiendo este contenido con alguien a quien le pueda ser de ayuda o le sea de interés. También vais a poder realizar una donación en cualquier momento en nuestra página web, MindaliaTelevisión.com. De cualquiera de estas formas, nos ayudáis muchísimo a que el contenido se expanda y podamos disfrutar cada día de especialistas tan grandes y tan fantásticos como lo ha sido hoy Pedro Amoros. Yo me despido y nos vemos en una nueva conexión aquí en Mindalia. ¡Gracias!